Continuando con este tema, tras el escándalo del audio del regidor del municipio Huanca, Rolando Lazo, el alcalde decidió cesarlo de su cargo. ¿Qué hago con el alcalde? Bueno, mi cargo está a disposición del señor alcalde desde el primer día de la gestión. Estas fueron las últimas declaraciones de Julio Roncal Magde como gerente de desarrollo económico de la Municipalidad Provincial de Huancayo, quien al promediar la 1 y 15 de la tarde ya había dejado de serlo. Lo que vemos es un ánimo de permanencia, pero sí de trascendencia. Yo creo que las cosas que hemos hecho en la gerencia son trascendentes e importantes. Esta mañana es el estado de la gestión de los municipios de Julio Roncal Magde como gerente de esta área. Esto se puede corroborar con la resolución número 066, firmado por el alcalde Dimas Aliaga, y que a la vez designa a Alfredo Núñez Solís como el nuevo gerente de este despacho municipal. Todas las acciones de la organización de la policía municipal, al mismo tiempo también se han cruzado a la... ...contradía para que, o perdón, a la oficina de todo el sistema, para que les indicen las simpatizaciones y las acusas correspondientes a los que resulten responsables en la corrupción. Y es que no es para menos, porque después de la emisión del audio que implica a 10 policías municipales y al concejal Rolando Lazo, ha removido los cimientos del entorno del burgomaestre Huanca, a quien no le quedó otra opción. También se ha comunicado sobre estos acontecimientos a la fiscalía, que haga la procuraduría de la municipalidad para que haga la denuncia correspondiente. Todo esto sucedió dos horas antes del inicio del Consejo Municipal.